Muy buenas a todos, bienvenidos a MG Series. En este vídeo os voy a hablar un poco de los nuevos actores y los personajes que van a interpretar en la nueva temporada de Juego de Tronos, en la sexta temporada, ya que va a haber unos nuevos personajes, así que vamos a ver cuáles son algunos de ellos. Max von Sydow, lo hemos visto recientemente en Star Wars, el despertar de la fuerza, dando vida al Lord Santeca, y el magnífico intérprete Max von Sydow es uno de los principales fichajes para la sexta temporada de Juego de Tronos. Dará vida al Cuervo de Tres Ojos, mentor de Bran Stark, y de hecho hasta lo tenemos en una primera instantánea. Luego tenemos a Ian McShane, otro fichaje de altura. Ian McShane, ganador de un Emmy, es especialmente conocido por haber participado en la serie Deadwood y por su aparición en Grey Donovan, pero también volveremos a verlo en John Wick 2. De momento no ha trascendido qué papel interpretará en la serie. Se sabe que será de gran importancia, pero que su presencia será escasa. Apenas aparecerá en un episodio. Y sus declaraciones no han hecho más que incendiar las redes sociales de teorías. Soy el responsable de traer de vuelta a alguien que creías que nunca ibas a volver a ver otra vez. Lo dejaré ahí. Qué intriga. Pillow as Bake. Menudo papel le ha caído a Pillow as Bake. Además de verlo próximamente como Batou en Ghost in the Shell, o como Poncio Pilatos en Remake de Ben-Hur, dará vida al esperado e inquietante Euron Greyjoy en Juego de Tronos, hermano pequeño de Baelon y tío de Dion Greyjoy. El también denominado Capitán del Silencio, por tener una tripulación muda tras haberle arrancado la lengua a cada uno de ellos, vive exiliado en las Islas del Hierro y arrastra una terrible fama por violar y saquear por donde pasa. Aparece por primera vez en el cuarto libro de la saga de George R. R. Martin, en Pestín de Cuervo. Al parecer Pillow as Bake ha sido el epicentro de una escena rodada en Valentoy, al norte de Irlanda, que habría sido la de la ceremonia de las Islas del Hierro, denominada Kingsmoot, en la que se elige al nuevo rey tras la muerte de Baelon Greyjoy. En los libros, Aeron convoca esta reunión para evitar que Euron suceda a Baelon, desatándose la guerra civil en el país. Al final, los hijos del hierro eligen a Euron como su rey. Sin embargo, pocos saben que Theon, que es el legítimo heredero, sigue vivo. E. C. Davis, la actriz archiconocida por su papel protagonista en la cinta de terror Babadook. E. C. Davis tendrá un papel muy especial en Juego de Tronos porque será la otra Cersei Lannister. Se trata de una actriz de teatro ambulante que satiriza sobre los líos de la corte de desembarco del rey, que ya sabemos que son bastante sórdidos. La trama ligada a su personaje se desarrolla en Braavos, por lo que puede que sea un nexo de unión con Arya Stark. Aquí os la mostramos entre bambalinas, ataviada como Cersei antes de salir al escenario a cachondearse de ella. Richard E. Grant. Es uno de los intérpretes sobre los que tenemos menos información. Se desconoce qué papel interpretará Richard en la serie o durante cuántos episodios lo veremos en pantalla. Pero quedan muchos papeles clave por ser cubiertos. Podría interpretar a Randall Tarly, Iron Greyjoy o Lord Gath Tark, entre otros. Freddy Stormar. Si pensamos a estas alturas que la serie será fiel a las novelas de Martín, que ya es mucho decir, entonces veremos cómo después de que Sam se una a la Guardia de la Noche haciendo el juramento, Deacon se convierte en el heredero de Corrida Cuerno, casándose con Eleonor Mouton. Samantha Spiro, James Faulkner y Rebecca Benson darán vida al resto de la familia Tarly. Melissa Florent, Arandil Tarly y Taya Tarly, respectivamente. El patriarca se describe como un personaje severo, sin sentido del humor e intimidante, contrario a que su esposa, dulce, cariñosa y adorable o su hija amigable y nada pretenciosa. Las escenas de los Tarly se han rodado en concreto en Castle de Santa Florentina, que para la ocasión se ha transformado en Colina Cuerno. Sebastian Croft. El joven intérprete que se encargará del personaje de Ned Stark en un flashback que promete ser muy esclarecedor, Sebastian Croft será ese Ned Stark de 13 años que nos presentarán en El Salto al Pasado. El intérprete cuenta con una gran experiencia en el teatro y ha participado en montajes tan famosos como los de Matilda o Los Miserables en el London West End. Además, por lo que ha trascendido, el actor aparecería con otro intérprete mayor que él en dicha escena, que podría ser Fergus Leatham. Y tiene todas las papeletas de ser un adolescente Robert Baratheon o quizás Brandon Stark, su hermano mayor. ¿Nos presentarán también a Liana? ¿Empezarán a hacerse realidad las teorías de los fans? Chan, chan, chan. Por cierto, el joven Michael Nevin también ha fichado, aunque no sabemos en qué papel, por lo que suena factible que tenga algo que ver en este flashback. Melanie Liburt interpretará el papel de una nueva defensora del dios rojo, la deidad a la que adora a la misteriosa y poderosa Melisandre, a la que da vida Carys Van Houten. Susan Fears, Sam Coleman, Neil Knitting, Mukesh y Stas Nair. Bueno, yo los leo como sé leerlos. El misterio envuelve por completo los fichajes de Susan Fears y Sam Coleman. No sabemos ni a qué personajes encarnarán, ni durante cuánto tiempo, ni nada de nada. De hecho, ambos son relativamente desconocidos. Este último debutará en el cine en Leatherface, precuela de la matanza de Texas, actualmente en postproducción. En el terreno de las suposiciones encontramos a Neil Knitting, Mukesh, que ha comentado que será un miembro de la realeza y estará implicado en escenas de combate y Stas Nair que se pondrá en la piel de un guerrero Dothraki. Eddie Ayer y Ricky Champ. Y luego tenemos los personajes de nuevo a cuño. No han aparecido antes en la serie, pero tampoco en las novelas de Martin, así que otro misterio por resolver. Eddie heredará vida a ser Alfred Handrith. Y Ricky Champ interpretará a Flynn, miembro de una banda que usa la religión para justificar el robo y el chantaje. Bueno, y hasta aquí es todo lo que sé, es toda la información que yo tengo por lo menos. Comentar abajo en los comentarios si me he saltado algo o si tenéis más información de los nuevos actores y personajes, ya que a mí me interesa mucho saberlo. En todo caso, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un me gusta si es así. Por aquí arriba os dejo mi análisis del primer tráiler que ha salido de la sexta temporada. Lo he analizado a fondo, detalle a detalle, lo podéis ver. Y aquí abajo os dejo otro vídeo de un giro sorpresa que George R. R. Martin ha revelado, así que os recomiendo ver estos vídeos si os interesa un juego de tronos. Eso es todo y como siempre, nos veremos la próxima vez aquí en el GSI. Suscríbete y dame un me gusta.